Para el día de hoy chicos tenemos una nueva edición de consejos y recomendaciones para subir GRL actualmente en FIFA Mobile 22 teniendo en cuenta el meta y teniendo en cuenta que esta temporada es mucho más difícil a comparación de la anterior a la hora de subir GRL así que le tienen que dar a tope para poder aumentar en cuanto a su media antes de comenzar como siempre los invito a que dejen su gran me gusta en este momento y a que se suscriban las personas que sean nuevas por aquí cada vez nos vamos acercando más a la meta a los 22 mil suscriptores y como siempre muchísimas gracias por todo el apoyo no olviden dejar en los comentarios que video les gustaría que subieran los próximos días y hoy en cuanto a la pregunta me gustaría que me dejan en los comentarios desde que FIFA Mobile ustedes comenzaron a jugar y ahora sí chicos comencemos con el video del día de hoy y comenzando con estos consejos y recomendaciones chicos sin duda alguna el número uno actualmente termina siendo lo que se pueda sacar en los diferentes eventos y es que el meta actualmente en lo que se puede sacar al menos gratis está bastante alto así que podríamos ahorrarnos quizá las monedas sacando jugadores 100% free to play en los diferentes eventos y luego que las monedas nos sirvan quizás para hacer un fichaje que sí o sí tengamos muchas ganas de hacer o por qué no las diferentes mejoras de las cartas, los recuerdos, los rangos y toda la onda así que lo más recomendable en primer momento es lo que se pueda sacar 100% free to play de los eventos o si ustedes son pay to win lo que puedan sacar de los diferentes eventos y es que en este evento de contendientes de fase de grupos de momento hay muy buenas cartas que se pueden sacar 100% free to play y realmente hay unas muy buenas recompensas en primer lugar tendríamos esta carta de bullet que con muy poquito esfuerzo se va a poder sacar 100% free to play de hecho yo lo tengo actualmente en mi plantilla en una media 103 y en tanto en media base como mejorado es una carta 100% recomendable así que podríamos anotar aquí un jugador que se puede sacar 100% free to play con muy buenas características luego con bastante esfuerzo en este evento se puede sacar 100% free to play esta carta de Van Der Sar ya les digo que no es tarea fácil pero aún así si tenemos el objetivo ahí lo podríamos sacar 100% free to play y es otra carta que haría aumentar bastante a lo que es la media de la plantilla si lo cambias por ejemplo por un jugador de media 90 te estaría subiendo un punto en cuanto a JRL si lo cambias por una carta en media 95 estarías muy cercano a subir de JRL así que es bastante recomendable luego aparte de eso también se va a poder sacar 100% free to play un jugador de media 103 que de momento hay unas cartas bastante interesantes como Ferreira Carrasco, Arthur que no están nada mal realmente están bastante chetados luego tendríamos por aquí al heroizane que es una carta también muy llamativa y el que yo estoy pensando en sacar que termina siendo por ejemplo este David Alaba también tengo entendido que se podía sacar otro jugador de media 103 100% free to play pero nuevamente es dándole duro al evento igual también tendrías unas muy buenas recompensas ahí así que si o si chicos aprovechar los diferentes eventos el modo entrenamiento para sacar algunos refuerzos no está nada mal modo desafío para avanzar en el evento principal que tengamos en el momento los icono creo que ya se han quedado un poquito atrás Bea Heroico sacó unas nuevas cartas que realmente están bastante potentes en la Champions hay nuevas ruletas cada semana donde también se pueden sacar muy buenos jugadores el equipo del grito en cuanto a recompensas sí siento que es un poquitico F el evento pero bueno también para avanzar en la Champions hay diferentes apartados en este mismo evento y también en cuanto a dinámica creo que zafa un poquito pero igual en recompensas si no es tan llamativo el consejo número 2 chicos tranquilamente podría ser el mercado de FIFA Mobile 22 que aparte de aprovechar diferentes bajones que realmente hay muchísimos actualmente también sirve para que muchos de nosotros compremos XP barato y podamos mejorar nuestras cartas podríamos comenzar por los diferentes eventos que cuentan con bajones bastante brutales y uno de ellos podría ser incluso el evento actual donde ya hay algunas cartas que se venden a precios bajos que ya los hemos agregado en diferentes videos como puede ser por ejemplo este va a seguir haciendo algo de presencia en la posición de Defensa Central en media 97 Luchito Suárez por aquí el colombiano con media 99 se puede encontrar actualmente por menos de 3.800.000 moneditas en muchas de las ocasiones y bajones que sí o sí se van a dar en lo que es este evento evento que cuenta con muchísimas cartas y también cuenta con cartas muchetadas y eso va a pasar exactamente con los diferentes eventos que tengamos en el juego la verdad es que hay que tener en cuenta también los eventos más recientes porque serían los eventos más meta en cuanto a estadísticas y por supuesto en cuanto a la media para aprovechar los diferentes bajones por aquí tenemos Noches de Neón que no es precisamente mi evento favorito pero aún así también cuenta con muchas cartas bajando en cuanto a su precio y muchas que son auténticos regalitos así que estos diferentes eventos como Nuevos Comienzos Carnavola claramente son eventos que se han quedado atrás los que aparezcan en la parte superior son los eventos que ustedes deben ir fichando porque son los eventos más recientes y los de las mejores estadísticas por aquí tenemos las nuevas cartas de viaje heroico donde también muchas de estas van bajando en cuanto a su precio los jugadores de media 100 que en teoría me parece que siguen valiendo la pena en estadística rendimiento en juego también han bajado en su precio y esperar a que bajen por ejemplo esas cartas de media 104 que lo más probable es que bajen porque muchas de estas se pueden sacar 100% free to play aquí tenemos el evento de rivalidades del saque inicial evento con muy buenas recompensas donde vale la pena resaltar que todos estos eventos que son bastante largos cuentan con unas muy buenas recompensas y por eso es que hay muchos jugadores de media 99 en este evento a un precio realmente muy bajo como pasa con Clemen, defensa central del Tottenham que se puede encontrar por menos de 3 millones de monedas en muchas de las ocasiones vale la pena resaltar que hay otros que se venden a precios altos porque no se sacan con tanta frecuencia Haaland la está rompiendo en vía real y en el juego realmente termina siendo bastante costoso y otras cartas así podrían ser también las de vacaciones de verano a Europa y el equipo de la temporada más conocido como el evento de los Tots igual estos bajones los vamos analizando en los diferentes videos del canal ya sean los Tots de las diferentes posiciones o porque no cuando hacemos videos exclusivamente del mercado y ya en cuanto al otro consejo chicos sería el del XP barata como lo hemos hecho últimamente hay XP barata desde media 70 hay XP barata en cartas plata yo casi siempre lo suelo hacer con cartas así de tipo media 72 si voy buscando por las diferentes posiciones por ejemplo vamos a zona de ataque y todas estas cartas de media 72 que se pueden encontrar por 20 mil moneditas la verdad es que ayudan bastante en lo que es el tema del XP que más adelante lo podríamos ver en cuanto a la plantilla luego si vamos rápidamente a medio campo también vamos a ver muchísimas opciones sin duda alguna como la posición más costosa en lo que es este tipo de XP termina siendo lo que es la posición de los porteros la posición de los porteros durante muchas temporadas siempre ha sido como de las más costosas pero en sí en lo que es el medio campo y zona de ataque sí que se encuentran muchísimas opciones para ir mejorando nuestras cartas y esto podría ser más o menos lo que es el apartado del mercado por aquí también en defensas vemos algunas opciones que terminen siendo sí o sí jugadores de menos de 20 mil moneditas igual yo sé que hay muchas plata que también se pueden encontrar por 10 mil monedas 5 mil monedas y eso también es un gran ahorro viajando rápidamente chicos a lo que es la plantilla como se los había estado comentando anteriormente muchos de esos jugadores plata también ayudan bastante en términos de XP pero sin duda alguna son de esos plata que son de media 69 creo que son los que más aportarían y ya las típicas cartas que les había comentado de media 70 media 73 72 realmente aportan bastante a la hora de mejorar nuestras cartas también en el apartado de la plantilla chicos vale la pena resaltar que creo que en esta temporada lo más recomendable es que nos hagamos un híbrido ya que esta temporada no es precisamente como la más fácil a la hora de subir GRL y un híbrido se puede hacer tranquilamente con diferentes cartas de diferentes ligas por ejemplo yo aquí tengo la liga premier tengo iconos tengo la serie A la liga 1 de Francia la Bundes y eso serían como las ligas principales en cuanto a mi plantilla y vemos que por aquí en muchos de los apartados me está dando química en donde la química en esta temporada solo es hasta 100 en esta temporada no tenemos ventajas no tenemos aumento en cuanto a la química así que un híbrido bien conformado me parece que es más recomendable y también digo lo del híbrido porque si ustedes se hacen por ejemplo un full Colombia un full Argentina y en algunas posiciones su selección no ha sacado un jugador así con media muy alta se dificulta bastante el tema de aumentar la media porque también recordemos que en esta temporada aumentar la media es un poquito más complicado se nos van muchísimas monedas y cada que subimos 5 puntos de rango sería un punto en cuanto a media de la carta y ya en cuanto a los recuerdos siempre está este consejo de unificar los recuerdos últimamente lo estoy haciendo nuevamente el de unificar los recuerdos que varias cartas compartan el mismo recuerdos por aquí lo estamos viendo con 6 de mis jugadores esto ayuda muchísimo a la hora de ahorrarnos en este caso monedas y ya lo que es el tema de las filigranas lo dejo más a gusto personal la verdad es que yo no suelo hacer tantas filigranas y bueno chicos como es costumbre tendríamos rivales de división en cuanto a lo último de este video donde claramente aumentar en las diferentes divisiones ayuda para sacar algunos recursos la verdad es que muchas de esas cartas que se sacan en las diferentes divisiones me parece que ya tienen un precio realmente muy bajo y sería muy bueno que sacaran unas nuevas cartas para así poderlas vender en el mercado que valga la pena 100% rankear que no solo sea rankear el mes por 2 millones de monedas y 3 cartas de legendarias que tienen un precio muy baja actualmente en el mercado igual lo más recomendable para personas que seamos 100% free to play sigue siendo que ustedes rankeen en lo que es el modo de cara versus cara cara versus cara ya sé que tiene una gran F y es en este caso en términos de la conexión puedes tener el mejor dispositivo el mejor internet y en muchas ocasiones va bastante lag y son 100% free to play yo siempre digo que lo más recomendable es que ustedes rankeen en lo que es el modo de cara versus cara aquí también hay diferentes recompensas que terminan siendo exactamente las mismas cartas recuerdos y lo que son las monedas igual no está nada mal y también está el modo de entrenamiento que quizás a muchas personas no les da como muchas ganas de jugar este modo pero también cuenta con diferentes recompensas en campeón de FIFA y toda la onda igual aprovechar estos diferentes modos no está nada mal y hasta aquí podríamos dejar el video del día de hoy chicos espero lo hayan disfrutado no olviden dejar su gran me gusta y suscribirse a las personas que sean nuevas por aquí dejarme en la caja en los comentarios en este caso desde que FIFA Mobile ustedes comenzaron a jugar que video les gustaría que subieran los próximos días y así chicos nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!